La real cura me la da a mí el viejo, brutísimo y enredado, que quiere coger el campo para la capital. El viejo es tan enredado que le dicen mate chinola donde vive. Llega a la autopista, pero no sabe cuál es la guagua que tiene que coger. Le pregunta un tipo qué va pasando. Mire usted, amigo, usted no puede decir cuál guagua yo tengo que coger. Si voy para la capital, eso usted quiere, no obligado tampoco. El tipo lo mira así como sorprendido y le dice, pero cómo no papá, usted coge las números 15 que pasan por aquí. Ahí mismo donde usted está, usted le espera y la coge. Bueno, el tipo se va de camino a su trabajo y vuelve en la tardecita y encuentra al viejo ahí parado todavía. El tipo se sorprende y le pregunta, don, pero no me diga usted a mí que todavía no ha pasado una guagua del tiempo que yo me fui. Y mire que hace rato que yo pasé a trabajar y ahora que vengo a la tardecita ya, le dice el viejo. Claro, claro, ah, sí, ya han pasado, ya han pasado 10, solamente me faltan 5 para yo montarme en la mía ya. Le dice el tipo, ay, Dios mío, don, no. Lo que yo le dije es que coja la guagua de la ruta 15, que tienen un letrero con el 15 pintado, esa zona que van para la capital. Bueno, ya el viejo va en su guagua de camino a la capital, cuando frena en la parada, se baja y le bocea un tacita. ¡Ey, tú, taxi! El viejo lo mira sorprendido, va a irse a la rima y le pregunta, ¿y qué fue lo que tú me boceaste a mí? ¿Qué fue lo que tú me boceaste? Le dice el tacita, hoy yo le boceo a usted, ¡eh, tú, taxi! El viejo se cuadra y le tira como 30 trompas, que ni Jackie Chan en su tiempo tiraba tanta trompas y patadas. Aparece un policía, se le mete en el medio del viejo y le dice, don, cálmese, don, cálmese, que la edad suya no es para estar en esos meneteres, don, cálmese, le va a dar una balda en el epiplón. Le dice el viejo, no, 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 déjamelo, déjamelo, que le voy a bombar el flecón, que los dientes se los van a tener que recoger con apiabola por freco. No, esa gente así vive en el campo donde yo vivo, me la como con yuca, y si no hay yuca, con batata o lo que sea, por freco que son. Le dice el policía, amigo, ¿pero qué fue lo que usted le hizo al don, dígame? ¿Qué fue lo que usted le hizo que los tiene así tan alterados? Le dice el tipo, nada, nada. Yo le dije a él, ¡eh, tú, taxi! Le dice el policía, don. Y por eso fue que usted se quilló, porque él le dijo, ¡eh, tú, taxi! Le dice el viejo, enredadísimo y bruto. Mi nombre es Cassiano Martínez, a mí nadie me pone apodo, ¿qué es eso de decirme taxi? Este chiste me lo hizo llegar a Top One HD, el real está en Instagram. Lléguenle allá, que el link está en la descripción de este video. Ya ustedes saben, activo con la real cula. Lléguenle allá, quédate en casa, para que te mantenga el salud real. ¡Te lo dice Jack Crow!